He decidido exceptuar del pago del impuesto sobre la renta a las personas físicas con ingreso anual por debajo de las 6.000 unidades tributarias durante el año 2016 para proteger a los trabajadores profesionales del país. 6.000 unidades tributarias. Pido al ministro Lobo, el Lobo de la Economía, un Lobo para que meta a todos en el corral. Para hacer una explicación detallada de esta excepción del segundo año que lo hacemos, producto de las propias distorsiones provocadas por la guerra económica, hemos tenido que tomar esta decisión de protección a los trabajadores ahora cuando se inicie la declaración del impuesto sobre la renta.